Saludos muchachos vamos a echar un ratillo un vídeo que me habéis pedido que haga muchas veces muchas de vosotras y muchos de vosotros es un vídeo para digamos evitar para ahuyentar o incluso eliminar las plagas de babosas y caracoles según el nivel de afección según el nivel de daño que estén haciendo en vuestros cultivos vamos a hacer un vídeo en el que haremos eso precisamente desde lo más básico para quien tenga digamos algunos caracoles algunas babosas que le molestan de vez en cuando aunque en general a su planta no la están dañando prácticamente pues vamos a hacer algunos consejillos para digamos atraer a los caracoles y las babosas a otros lugares para evitar que lleguen a nuestra planta por ejemplo el que tenga una prima o dos en casa en su jardín o en una maceta o algo y de vez en cuando ve algunas pues simplemente con ponerles comida antes de llegar a la planta por ejemplo un método que seguro que vosotros la mayoría conoceréis es poner por ejemplo una teja una teja que hace bueno como una cuevecita o algo similar dos ladrillos así o dos piedras planas haciendo como una cuevecita y en el interior pues ponerles por ejemplo lo más básico que se usa a diario prácticamente en todas las casas las patatas pues las cáscaras de patatas es una cosa que atrae digamos a la babosa y los caracoles entonces poniéndole alrededor si tenéis pocas plantas y si tenéis muchas igual si no hay una población de caracoles o babosas grandes pues una opción es ponerles eso unas tejas unas estas y esperar a que por la noche pues bueno por el día cuando cuando salgan se metan en esas cuevecitas a comer y se trata en de vez en cuando revisar un poco debajo de esas tejas y recogiendo esos caracoles ya sabéis luego cada uno con los caracoles puede hacer lo que quiera como decía el otro o sea es un sistema que nos va a hacer digamos de ir recogiendo esos caracoles que vemos o esas babosas de vez en cuando sin necesidad de emplear ningún método para ahuyentarlos ni para eliminarlos luego ya si vemos digamos que la población de caracoles babosas y demás es un poco más numerosa podemos digamos hacer como una frontera para evitar que los caracoles los caracoles y las babosas no vuelan entonces en haciendo una frontera que no puedan cruzar digamos alrededor de la planta por ejemplo y tenéis una prima podría hacerle un círculo como veis aquí de ceniza alrededor un consejo que os doy es poner hacer como el círculo que hagáis alrededor de la planta ponerle como cartón debajo entonces encima del cartón le podéis poner o bien ceniza o sea hacer un círculo alrededor pero para evitar que eso si le ponéis muchas veces puede ser que porque de que llueva esa ceniza ya o esa le podéis poner ceniza le podéis poner cal muerta yeso escallola de lo que pasa que o bien por los riesgos o bien por al regar podéis tener cuidado pero si llueve pues eso ya se hace eso duro y ya no es una frontera para los caracoles y las babosas entonces si ponéis debajo un cartoncito hacéis un circulito y encima de eso le echa y pues además evita y que la tierra se sobrecargue de eso de esa sustancia por decirlo de alguna manera le echáis y simplemente o de que veáis que va a llover o algo pues podéis recoger el cartoncito con la ceniza o simplemente pues de que se seque o de que haya llovido pues se quita el cartoncito y se pone otra vez ya os digo una poca ceniza otro método si ya ese método resulta bueno lo tenéis que hacer muy a menudo porque hay muchos caracoles y muchas babosas y eso llueve muy a menudo o el riego no es fácil de evitar que se moje y entonces pierde su efectividad ese tema entonces podemos hacer otros digamos otros temas un poco más estrictos si ya la población de caracoles y babosas es muy grande y no puede dañar seriamente nuestra planta entonces lo que vamos a hacer va a ser a esas cuevecitas esas cuevecitas que hacemos que les ponemos la patata en lugar con la mente lo que vamos a hacer va a ser con cualquier recipiente de plástico por ejemplo de un recipiente que podamos enterrar en la tierra lo enterramos y lo llenamos de cerveza y lo dejamos eso a rar de tierra para que los caracoles de que entren a esas cuevecitas debajo de las tejas o similares entren directamente a ese a ese recipiente con cerveza porque la cerveza el olor de la cerveza los atrae también y caigan a la cerveza y bueno se ahoguen por decirlo de alguna manera o sea es una forma de ir eliminando esos esos caracoles poco a poco en lugar de esperar como ya os digo porque si hay mucho por lo mismo le pones patatas entran salen y llegas y no llegas puedes tener cada vez más métodos de eso de ir eliminando problemas ya si es muy drástico como ya os digo se puede hacer eso y además en lugar de hacer ese cordoncito de yeso de ceniza de de escayola de cal muerta pues lo que vamos a hacer va a ser hacer ese mismo círculo podemos hacer una mezcla por ejemplo con cáscaras de nueces espachurradas no muy pequeñas o sea que no sean muy pequeñas las cáscaras de las nueces que tengan muchos picos que al llegar los caracoles pues eso se corten en su en su esta y no puedan cruzar por ahí se puede hacer eso como una una franjita pues tanto de eso de cáscaras de nueces de almendras eso espachurradas no lo hagáis muy pequeños los trozos también con cáscaras de huevo también espachurradas os digo lo mismo no las hagáis muy pequeñas que se vean los trozos que tengan los cortes y todo eso y ya si incluso eso lo eso lo atraviesan porque no llega a cortarles mucho pues podéis hacer otro circulito con cristales espachurrados o sea es así de fácil tenemos dos métodos uno con la teja o sea dos métodos con la teja uno atraerlo para luego ir recogiendo los si no hay mucho otros hacerles la trampa de la cerveza por ejemplo y que vayan cayendo a la cerveza y de ahí los vais recogiendo o sea no es igual que si entran comen y se van luego tenemos los métodos de aislarlos el primer método ya sabéis bien ceniza o bien cal muerta callola y eso alguna cosa de esas que eso les resulte muy molesto y se les pegue la piel su piel húmeda en ese en esa sustancia y no puedan cruzar pero ya digo luego tenemos la opción de las cáscaras de nueces de almendras y demás y luego como último recurso pues tenemos esa frontera ese mismo círculo hecho con cristales y con todos estos métodos el que lleguen los caracoles o las babosas a su a su planta es porque quiera o sea así de sencillo luego ya os digo según el nivel de afección que tengáis pues o quizás si podéis revisar las plantas más más a menudo o menos y por ejemplo dices tengo un este pero cada tres o cuatro días nada más puedo ir a mirar la planta atender la planta pues mi cultivo pues entonces pues es más hay que poner medios más drásticos porque a lo mejor durante tantos días sí que te pueden digamos atacarse simplemente les pones eso una especie de alimento para que no lleguen a la planta ya digo que vosotros escogéis el método más drástico o menos pero con eso por aquí no tenemos muchos problemas de eso de caracoles si acaso por ahí en alguna huerta en alguna zona que haya de estos huertas que haya mucha humedad y demás pero por aquí ya digo que no es uno de los problemas grandes que tenemos pero sí que hay algunos lugares que es uno de los principales por decirlo de alguna manera y bueno muchachos pues como ya os digo ya tenéis unos remedios unas fronteras para esos caracoles y babosas que en algunos lugares pues se convierten en un problema para los cultivos y lo que siempre os digo pues que ya hemos echado un ratillo que somos uno y que soy otro tú